prepárate porque hoy es un día de milagros todo lo que has pedido hoy vendrá en respuesta del cielo para bendición tuya y de tu familia el Señor está respondiendo las oraciones de cada uno de nosotros profetízalo y decláralo este día porque como digas será Isaías capítulo 44 versículo 6 en adelante dice así dice el Señor el Señor todopoderoso Rey y Redentor de Israel yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay otro Dios quien como yo que lo diga que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo que exponga ante mí lo que está por venir que anuncie lo que va a suceder no tiemblen ni se asusten acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo ustedes son mis testigos hay algún Dios fuera de mí no hay otra roca y no conozco ninguna aleluya el Señor Dios todopoderoso es nuestro Redentor Él es el primero y el último no hay nadie más grande que Él nadie, nadie, nadie solo Dios el Señor Jesucristo es nuestra roca donde nos paramos firmes por eso tienes que confesar hoy mi casa está construida sobre la roca que es Cristo el que me ciña de poder y hace perfecto mi camino por lo tanto mi casa no caerá porque mi casa está sostenida por la sangre del Cordero por el Cordero inmolado que dio su vida por mí y por mis generaciones este es el día que Dios quiere que no tengas temor sino que declares porque el profeta de profetas Jesucristo lo ha declarado nosotros somos sus testigos de que solamente hay un Dios en el cielo y en la tierra Shema Israel Adonai Lojenú solo al Señor adoraremos y a Él serviremos así que te invito a esta mañana para que declaremos su grandeza y proclamemos y profeticemos palabra de vida Señor hoy declaramos que Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador nuestro Profeta aquel que se hizo carne y nos dio su vida y hoy podemos por el Espíritu Santo de Dios declarar y proclamar que este es el día que hizo el Señor día de milagros día de presencia día de unción y día de sanidad y que caminamos en pos de tu luz Señor para la gloria de Dios Padre hoy bendecimos Señor cada vida y cada corazón las naciones de la tierra el pueblo de Israel Colombia Estados Unidos Señor gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén un feliz jueves